Hola a todos y bienvenidos a este especial sobre la última luna nueva en Sagitario de este año 2023. Soy Tarot Emperatriz de la Luna y hoy exploraremos las energías y misterios de esta fase lunar tan significativa. Al final compartiré unos rituales hechos específicamente para esta luna y en la caja de descripción tendrás el minuto exacto para ver las alineaciones en tu hemisferio, si vives en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, al igual que el minuto exacto para ir directamente a los rituales. Así que relájate y acompáñame en esta nueva aventura. Empecemos con ¿Quién es Sagitario? Sagitario, el arquero del Zodíaco, es un signo de fuego mutable, conocido por su amor por la aventura, la filosofía y la búsqueda de la verdad. Regido por Júpiter, el planeta de la expansión y la suerte. Sagitario nos invita a expandir nuestros horizontes y a soñar en grande. Es un signo que ama la libertad, la exploración y tiene una visión optimista de la vida. Su elemento, el fuego. Su regente, como bien te he dicho, es Júpiter, el planeta de la expansión y la fortuna. Su palabra clave, el yo veo. Su casa, la casa número 9, la de la filosofía, los viajes largos y la búsqueda del significado de la vida. Su símbolo, el centauro o el arquero. Parte del cuerpo que rige, las caderas y los muslos. Y su signo puesto complementario, Géminis. La carta del tarot de Sagitario es la templanza. Las palabras clave para Sagitario son aventurero, filosófico, optimista, honesto, directo, entusiasta, expansivo, independiente, explorador, educador, es un espíritu libre, visionario y desenfadado, entre otras. Ahora pasemos a las alineaciones más importantes para el hemisferio norte. En el hemisferio norte, esta luna nueva en Sagitario se da en la casa número 4, que es la del hogar y las raíces. Y ahí sentimos un fuerte impulso hacia la expansión emocional y la seguridad familiar. La energía de Sagitario nos impulsa a buscar la verdad y la expansión, incluso en los aspectos más íntimos de nuestras vidas. La conjunción del Sol y la Luna con Marte nos llena de energía dinámica y nos impulsa a tomar acciones decisivas en el hogar y con la familia. Este es un momento para ser valientes y honestos en nuestras relaciones más cercanas. El quincuncio a Urano retrogradando en Entauro, en la casa número 9, que es la casa de Sagitario, nos recuerda que, mientras buscamos seguridad en nuestros hogares, también debemos estar abiertos a cambios y nuevas ideas en nuestras creencias y filosofías de vida. La cuadratura con Neptuno en Piscis, casa número 7, nos desafía a encontrar un equilibrio entre nuestras aspiraciones y nuestras relaciones, desafiando nuestra percepción, invitándonos a disolver ilusiones y ver la realidad tal como es. El Trígono a Quirón retrogrado en Aries, en la casa número 8, nos ofrece una oportunidad para la sanación emocional profunda y el autoconocimiento, especialmente en temas relacionados con la intimidad y la vulnerabilidad. El sextil a Vertes en Acuario nos anima a abrazar cambios positivos en nuestra comunidad y amistades. Mercurio en Capricornio, en sextil con Venus en Escorpio, trae armonía y profundidad a nuestra comunicación, especialmente en asuntos de familia, y relaciones íntimas. Las actividades más recomendadas para este hemisferio en esta luna nueva es ideal pues reflexionar sobre nuestras raíces y nuestra seguridad emocional, planificar aventuras o viajes que expandan nuestra visión del mundo para este nuevo año que vamos a entrar, iniciar proyectos que requieran dinamismo y una visión innovadora y meditaciones que nos conecten con nuestra sanación interior y sabiduría intuitiva. Los signos más afectados en este hemisferio serán los signos de fuego, por supuesto Sagitario, Aries y Leo. Sentirán esta energía con mayor intensidad, al igual que Géminis, Piscis y Virgo debido a los aspectos planetarios más significativos. Si tienes puntos importantes en estos signos en tu carta natal, presta especial atención a las oportunidades y desafíos que esta luna nueva te presenta. En resumen, en el hemisferio norte esta luna nueva es una puerta a la autenticidad y al cambio en nuestra vida familiar, invitándonos a equilibrar nuestra necesidad de estabilidad con el deseo de expansión espiritual. Ahora pasemos a las alineaciones del hemisferio sur. Bajo el cielo del hemisferio sur, la luna nueva en Sagitario del 12 de diciembre trae consigo un torbellino de energías. Veamos qué es lo que esta energía nos reserva en el hemisferio sur. La luna nueva ilumina la casa 6, impulsándonos a iniciar nuevos proyectos con un enfoque práctico y eficiente, especialmente en áreas de salud, servicio, trabajo y las rutinas diarias. Aquí Sagitario nos anima a buscar sentido y propósito en nuestras actividades cotidianas. La conjunción del sol y la luna con Marte en la misma casa inyecta una dosis de energía y motivación para emprender nuevos proyectos laborales o rutinas nuevas de salud. La cuadratura a Neptuno en Piscis en la casa número 9, la casa de Sagitario, nos desafía a mantenernos conectados con la realidad mientras perseguimos nuestros ideales y sueños. El trígono a Quirón retrógrado en Aries en las casas 9 y 10 nos brinda la oportunidad de sanar heridas relacionadas con nuestra identidad profesional o educativa. Los signos más afectados en el hemisferio serán Sagitario y Géminis que buscarán el equilibrio entre la rutina diaria y las relaciones. Y Tauro y Piscis que se enfrentarán a desafíos en aspiraciones comunitarias y creencias. Las actividades recomendadas para este hemisferio son establecer intenciones saludables, planificar viajes educativos, viajes que te llenen, te llenen de sabiduría, que aprendas cosas, participar en actividades grupales con gente que también puede darte mucha sabiduría y aprender de ella. En resumen, para el hemisferio sur, esta luna nueva nos invita a encontrar el equilibrio entre nuestras ambiciones y la necesidad de cuidar nuestra salud y bienestar, recordándonos la importancia de adaptarnos a los cambios mientras seguimos nuestro camino personal. Ahora sí voy a compartir contigo estos rituales especiales para esta luna nueva en el signo de Sagitario. Empecemos con el primer ritual, que es un ritual de la flecha de intención sagitariana, el objetivo de este ritual está diseñado para ayudarte a enfocar tus metas y deseos más ambiciosos, aprovechando la energía de Sagitario para apuntar hacia tus sueños más elevados. Los materiales que necesitas son una flecha decorativa o una representación simbólica de una flecha. Puedes dibujarla o hacerla a mano como tú lo sientas. Un pedazo de papel y un bolígrafo, incienso de salvia o de cedro y un pequeño altar o espacio sagrado que tengas tú o que lo creas. Comienza primero limpiando tu espacio con el incienso, invocando la sabiduría y la protección de Sagitario. Coloca la flecha sobre tu altar señalando hacia arriba o hacia una dirección que simbolice adelante para ti, que mire hacia adelante, hacia el futuro. En el papel escribe tus metas y aspiraciones más significativas. Sé claro y específico en lo que deseas lograr. Coloca el papel debajo de la flecha visualizando cómo tus intenciones son lanzadas hacia el universo. Medita unos momentos sobre tus deseos, imaginando cómo cada uno se hace realidad. Cierra el ritual agradeciendo a Sagitario por su guía y energía y guarda el papel en un lugar especial hasta que tus deseos se manifiesten este maravilloso próximo año. El segundo ritual es un ritual de expansión del horizonte. Este ritual está pensado para abrir tu mente y corazón a nuevas posibilidades y perspectivas, liberándote de limitaciones y expandiendo todos tus horizontes. Los materiales que necesitas son un mapa del mundo o una imagen que represente el mundo. Puedes descargártela por internet, la puedes dibujar, una imagen de lo que es el mapa de nuestro querido planeta. Velas azules o púrpuras, colores asociados con la sabiduría y la espiritualidad. Cristales como la amatista o el lápiz lazuli. Y aceite esencial de menta o eucalipto. Coloca el mapa en el centro de tu espacio de trabajo, rodeado de las velas y cristales. Las velas pueden ser y los cristales el número que a ti más te llame. Este año, para finalizarlo, suman siete por si no lo sabías y el año que viene suman ocho. Yo, es lo que me están diciendo que te diga, pero tú pon las velas y los cristales que tú sientas. Colocas estas velas alrededor del mapa, enciendes las velas pidiendo esa claridad y sabiduría y expansión en tu vida. Después, aplicas unas gotas de aceite esencial en tus muñecas y en tu frente, invitando a la claridad mental y a la apertura espiritual para que ese gran tercer ojo se abra ante ti. Cierras los ojos y meditas frente al mapa, visualizándote a ti mismo explorando nuevas áreas de tu vida o incluso del mundo. Reflexiona sobre las áreas en las que deseas crecer o aprender más. Pueden ser en conocimientos, habilidades, viajes o comprensión espiritual. Cuando te sientas listo, llevas tus manos al corazón, abres tus ojos y apagas las velas, cerrando este ritual, dando las gracias y llevando contigo la sensación de expansión y posibilidades. El tercer ritual que quiero compartir contigo es el ritual del fuego interior de Sagitario. El objetivo, encender tu fuego interior para impulsar la confianza en ti mismo y la motivación para perseguir tus sueños. Los materiales que necesitas son una vela grande, naranja o amarilla, un cuenco pequeño con tierra o arena, aceite esencial de jengibre o canela y un listado de tus fortalezas y logros. Primero, unta la vela con unas gotas de aceite esencial, activando las energías de la confianza y la pasión. Coloca la vela en el cuenco con tierra o arena, simbolizando la combinación del fuego de Sagitario con la estabilidad de la tierra. Enciende la vela y reflexiona sobre tus fortalezas y logros pasados, reconociendo tus capacidades y lo que has superado. Mientras la vela arde, visualiza cómo cada llama es un recordatorio de tu poder personal y tu capacidad para alcanzar todo lo que tú desees, tus metas. Cuando hayas acabado, apaga la vela, lleva tus manos al corazón, abre los ojos y siente cómo llevas contigo la confianza en tu fuego interior para enfrentar cualquier desafío en tu camino. Cuando sientas debilidad y no sientas fuerzas y veas que no puedes alcanzar tus metas, vuelve a encender esa vela y vuelve a visualizar tu fortaleza y tus logros pasados para que así vuelva a ti toda esa magia y toda esa fuerza que te lleve a alcanzar tus metas. Todo esto puedes hacerlo hasta la luna llena en Sagitario del año que viene. En conclusión, esta, la luna nueva, en nuestro maravilloso Sagitario, nos invita a cerrar el año con una nota de optimismo y esperanza. Es un momento para soñar en grande y atrevernos a seguir nuestros ideales más elevados. Recuerda que cada final es un nuevo comienzo. Gracias por acompañarme en este viaje. No olvides revisar las lecturas de tarot que subiré para esta lunación en Sagitario, que dispondrás de ellas en la lista de reproducción junto a este vídeo. Si te ha gustado, compártelo, suscríbete y comenta qué te ha parecido. Que pases una feliz luna y que todos tus esfuerzos te expandan hacia tus sueños. Nos vemos muy pronto.